El jefe del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, se refirió al tipo de prueba que se utiliza para detectar si una persona es portadora de la viruela del mono y el total de pruebas con la que se cuenta actualmente. Yo creo que en ese sentido estamos bastante familiarizados con el término PCR, en este caso es un RT-PCR que estamos trabajando, ¿verdad? Y es lo que ya implementamos desde aproximadamente más de un mes, el 5 de julio más o menos, lo implementamos en el Lab Nacional y eso es lo que estamos trabajando. Ya sabemos que es una prueba sensible y específica, ¿verdad? Últimamente dos mil veinte pruebas para el Lab Nacional y de este momento se están ya tratando, digamos, de solicitar más pruebas para que también tengan los demás laboratorios del Ministerio de Salud. Conde también señaló que recibirán casos sospechosos que envía el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En total han contabilizado ocho casos de los cuales dos fueron positivos, dos descartados clínicamente y cuatro negativos.